Acompañando a nuestra Virgen María, pues en esta estación rezamos por las personas, por nuestras autoridades, empezando desde la alcaldía, nuestras autoridades sindicales, juntas vecinales, todos los que se acompañan también en este día a nuestra Virgen María. Y pidamos para ellos una sabiduría que lo pueda acompañar al pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y picado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No haces tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación, líbranos del mal. Amén. Y a nuestra mamita, a nosotros, esperemos, cuidamos por nuestras autoridades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos acompañando a nuestra mamita, hasta ahora. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Voy a aprovechar esta bonita ocasión para darle la más cordial y grata bienvenida a nombre de los pasantes, prestes 2021 de la Virgen de Asunción y el Niño Corín, prestes de Don Milton Álvarez Surco y la señora Blanca Quisbert de Álvarez. Voy a pedir, por favor, encaracidamente la audiencia de todos y cada uno de ustedes, por favor, para poder compartir esta copa de champán, para lo cual voy a pasar y dar uso de la palabra al señor Milton. Suplico, por favor, la audiencia de todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Primo Augusto, Martina Nieves, Capaz, Oscar, Adelia, Padres, Expreses, con padres, sobrinos, hermanos y hermanos guacheños. Me siento muy feliz, de verdad, sorprendido, por tanto cariño demostrado hacia nuestra Virgen, nuestro Niño Corín, es de nuestras personas. Guacheño siempre es Chuyimaluntata. No sé, me doy cada vez más de cuenta porque nos dicen Chuyimaluntatas. Guacheño es cariñoso, como se ve en estas ocasiones, como se ha visto hoy día. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en este mes de nuestro Niño Corín. Quiero que todos brindemos en honor al cumpleaños de nuestra mamita Asunción y al Niño Corín. Quiero que todos me ayuden, me acompañen lanzando nuestra copa, por favor. Quiero que brindemos todos por nuestro Niño Corín, nuestra Virgen de Asunción. Salud, todos. ¡Jalad, aguacho! ¡Jalad! ¡Gracias! A ver, vamos a sacar ese cupito de champón, por favor. ¡Torbititos! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salad, que volteado, por favor, el cariño de los prestes dos mil veintiuno! Hacia todos y cada uno de los amigos presentes que yo soy, nos encontramos con Tito, podemos compartir esta bonita alegría, el cumpleaños, la biblia, la fe, la fiesta, de nuestra querida Virgen, el Niño Corín, y todos y cada uno de nosotros presentes hoy en esta ocasión, ¿ok? ¿Vamos haciendo? Nosotros moramos, tendremos un poquito a acomodarnos, en unos cuantos minutos empieza el espectáculo musical de la Orquesta Internacional de Ciena Azul de San Juliaca, Puno, Perú. Hoy para acompañarlos a todos, como se acaban ustedes de Puerto Costa, compartiendo esta bonita costumbre y esta bonita proyección. Así que ¡Salud! Ya a la persona que está con la rica cervecita, nos invitamos a brindar de igual manera, vayamos a compartir, de esta tarde realmente maravillosa y fantástica, concretamente con los pasantes dos mil veintiuno, los prestes, ex prestes también, todos y cada uno de nosotros reunidos, en esta maravillosa y bonita ocasión. ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.